El gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, visitó el terreno donde se construye el Estadio Sonora de Béisbol. El mandatario estatal en compañía de funcionarios de su gobierno y directivos de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, recorrió las diferentes áreas de construcción y constató el adelanto que lleva la obra, que servirá para albergar la Serie del Caribe del 2013. Padres Elías señaló que de momento la obra tiene un avance de 20% de avance físico y 30% de avance económico, porque una parte de la construcción del inmueble se realiza fuera del terreno del estadio.